A ver, estas cosas pasan cuando falta un padre, se sufre una violación, la persona vive solo con la madre, las hermanas, y ahí empieza el amanejamiento. Esto que no es, es lo menos bíblico de lo que dice. Son prejuicios de sentido común que incluso gente no evangélica también los tiene, ¿no? Como fruto de su desinformación. De ahí hay dos dos frases que son fuertes. Esta idea que las personas LGBT podrían ser fruto de una experiencia de violación, creo que es algo que tiene que ser corregido en su versión y solicitar las disculpas del caso por una frase tan poco feliz como esa. Y el tema del amanejamiento. Yo creo que es otra frase muy prejuiciosa, típica incluso de sectores machistas, vinculada incluso al al fenómeno del bullying, en a la tipificación que se hace de los comportamientos entre comillas típicamente masculinos en los colegios. Entonces creo que esas dos ideas hay que desecharlas inmediatamente, ¿no? En lo menos feliz de su. ¿Esa era dispuesta, crees? Yo creo que totalmente. Yo creo que totalmente. Y luego, creo que ya viene más bien la parte de contenido religioso, ¿no? Porque dice, cuando tenga hijos, los voy a entregar a Dios por completo. ¿Eso qué significa? Porque especulamos en las redes sociales de si esto tiene que ver con exorcizarnos o que somos producto de la influencia del demonio. ¿Por dónde va? Ahí hay que entender un poco el trasfondo religioso de los evangélicos. La gran mayoría de las denominaciones evangélicas no practica el bautismo de niños, ¿no? El bautismo de niños solamente es un mínimo de denominaciones que lo practican. Entonces, tenemos una ceremonia que no es un sacramento propiamente, sino es una ceremonia que se realiza a nivel de la iglesia, que se llama la consagración o la presentación o la dedicación de los niños a Dios, que es básicamente cuando una familia cristiana ha tenido un hijo, un hijo nuevo, una hija nueva, y lo lleva a la congregación para que primero le conozcan y segundo, para dedicar esa vida a Dios, asumiendo la responsabilidad personal y como familia, como padres, de una crianza en el temor de Dios y bajo los principios cristianos. Esa ceremonia para nosotros es muy importante porque de alguna manera simbólicamente, en un país, digamos, que tiene una raigambre católica, etcétera, como que socialmente legitima la llegada del nuevo niño en el ámbito de la comunidad, en este caso, eclesiástica y parental. Ahora, pero esto, este espacio, este rito, finalmente, el rescato está orientado a el compromiso de crianza en relación al temor de Dios y a los principios cristianos. Eso quiere decir que, digamos, un sentido entre líneas en las declaraciones de Cindy no estaba tan alejado de lo que pensábamos, ¿no? Porque, entonces, de acuerdo a ese razonamiento, si eres gay, lesbiano, travesti, es porque no tienes temor de Dios, ¿no? Y porque, además, eres producto de una mala crianza, como luego dicen, ¿no? Es de una crianza que está desentendida, reñida de los valores y principios cristianos. De acuerdo. En esta concepción no se puede ser cristiano y al mismo tiempo homosexual. Exacto. Es claro. Sí. Es la posición de Cindy. Que no es la posición única. No, exactamente. No es la posición única y eso es, eso debería ser motivo de un diálogo o del diálogo del día jueves. Uno de los temas. Por.